Mi nombre es Manuel Corpas y me gustaría presentaros el primer congreso español de medicina genómica. Vamos a traer a alguno de los actores más importantes en el mundo de la genómica a Madrid el 23 y el 24 de mayo. Y nada, así que os espero que os apuntéis. Aquellos que seáis médicos tendrán convalidados créditos de educación continua y como os digo, vamos a traer a gente de Inglaterra, de Perú, de Colombia. O sea, vamos a tener a los mejores. Así que nada, con esto os invito a que os apuntéis y nos vemos en Madrid el 23 y el 24 de mayo.